¡Suscríbete al canal! Bueno, estábamos hablando un poco ahora antes de arrancar la entrevista, había escuchado parte de tu discografía, pero con lo que vienes ahora de Yo y Tú, que es algo más de cumbia, más tropical, más tribal, ahora nos vamos a encargar de eso. Quiero que nos cuentes antes, Ania, ¿quién es Ania y cómo llega la música? Cuéntanos un poco para tus seguidores, o sea, ¿cómo llega esta pasión por la música? Bueno, mi pasión por la música 100% llega por mi papá. Mi papá es músico y cuando yo era pequeña, él había sacado un disco de pop rock, entonces en la casa siempre tenía instrumentos y siempre tocaba la guitarra, siempre se inventaba canciones de lo que sea. Entonces siempre estaba rodeada de música y mi mamá por el otro lado bailaba un montón, entonces por ahí saqué eso y ella siempre me ponía VHS, o sea, en ese momento, imagínate, de conciertos de Britney Spears, de los Backstreet Boys. Yo solo soñaba con poder estar en un escenario algún día y poder hacer lo mismo, entonces desde muy chiquita siempre supe que la música y el arte eran algo que quería hacer. Bueno, estábamos hablando y estamos mirando, mira que arrancas, ¿no? Haciendo, tus referentes son pop, es más música, digamoslo, obviamente también de referencias de artistas latinos, pero las grandes influencias vienen de la música americana. Pero mira, he hablado de eso también con muchos artistas, que todo lo que uno viene escuchando desde muy chicos, eso va permeando, porque en este sencillo que estás promocionando vas mucho también a lo que se escucha de música, digamoslo, más popular, más tradicional en nuestra región, que es Sudamérica, que es obviamente Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, de la misma Argentina, que viene con cumbias, con todo esto. Cuéntanos un poco también de ese sencillo, de yo y tú con ese ritmo, porque de una identifica a la parte latina sin, no recuerdo honestamente los temas que tienes en tu canal de YouTube, pero también mire fusiones obviamente de pop con cosas mucho más latinas, con salsa y eso. Pero hablemos un poco de yo y tú, ¿cómo viene la influencia de todos estos, estos, digámoslo, estos ritmos que me imagino que tú también desde muy chica estabas escuchando? Sí, o sea, como te digo, yo crecí mucho escuchando pop anglo, pop en inglés, y cuando empecé mi proyecto sí sabía que 100% quería empezar cantando español, entonces traté de encontrar una manera de fusionar esos dos, ¿no? Mantener una línea que suene pop, obvio, pero poder siempre tener esa libertad de poder experimentar con diferentes sonidos, evolucionar siempre mi música canción tras canción. Entonces ahora con yo y tú le metimos un poco de cumbia, yo había tenido una canción que se llamaba Repetir, que tiene un toquecito de cumbia, pero ahora yo y tú es más como el cumbión para bailar, que me parece muy chévere porque lo escuchas y sientes que es una cumbia, pero no pierdes la esencia del pop, que es al final el proyecto, o sea, lo que es el proyecto. Y como decías, también lo he podido fusionar un poco con salsa, yo saqué una canción el año pasado que se llamaba ¿Cómo le explico? y este año hicimos ya la versión salsa de esa canción junto a Amy Gutiérrez, que es una artista de salsa súper conocida acá en Perú. Entonces a mí lo que me gusta de la música y la libertad un poco que te da el pop es que puedes mezclarlo con absolutamente lo que tú quieras, ¿no? No hay una línea, y eso es lo chévere de la música, no hay una línea que tienes que seguir, sino simplemente puedes expresarte la manera que quieras y a mí lo que me gusta mucho es darle esos toques un poco más latinos a mi música y fusionar y probar y descubriendo qué sonidos me gustan, qué sonidos no, que me pega bien, qué no y así. Bueno, en esto que hablas de los sonidos, de encontrar esos colores musicales, ¿cómo funciona en la parte de composición? Y cuando ya te sientas con un productor antes de meterse o ya cuando están en estudio, ¿cómo empieza a funcionar todo esto para llegar a finalizar un sencillo? Generalmente empezamos siempre por la idea del mood como general de la canción, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos Yo y Tú, que la compuse junto a Mango y Ana Vales, que son productores colombianos, les dije que quería algo alegre, sí me gustaba la idea de poder llevarlo un poquito más a cumbia, entonces sabíamos que esa era como que la idea global de la canción y de ahí hablando, y como nosotros somos muy amigos contándonos historias de la vida, salió un poco la línea de la canción, entonces yo creo que cada proceso de cada canción es totalmente diferente. Para mí, después de que saqué mi disco, Cada Sencillo es como un mundo, un mini mundo diferente y particular, y Yo y Tú entró en esta onda de como alegre, que se sienta muy light, muy fresco, pero entonces, claro, yo como te digo, cada proceso es totalmente diferente y también depende no solo de tu estado de ánimo en el día, sino con quienes estás, entonces ya son muchas cosas que influyen. Claro, y además, además este sencillo, te enciende y mira que es música que sin perder la esencia de pop, pero también es, digámoslo, es música que entra muy sencillo en una disco ahora para fin de año porque es bailable. Sí, o sea, yo creo que ese era un poco también, a ver, cuando la escribimos el año pasado no teníamos idea de cuándo iba a salir la canción, pero yo creo que ha salido en el momento perfecto para que ahora que ya se están abriendo más cosas y ya se puede salir con un poco más de normalidad, ya se pueda escuchar esa canción un poco en las discotecas, en los bares, porque siento que es una canción que se pueda moldar muy bien a cualquier espacio donde haya fiesta y simplemente tengan ganas de pasarla bien, entonces, pues, es chévere. Bueno, y con todo esto que nos pasó en todo el mundo, cuéntanos un poco cómo está, nosotros tuvimos el año pasado varias entrevistas con artistas desde Lima, desde Perú, cuando estábamos en pandemia, pero ahora, ¿cómo está Perú ya y cómo está Lima con la normalidad? ¿Cómo los shows ya están al 100%? Cuéntanos un poco cómo está funcionando eso desde Perú. Ya cada vez en los últimos meses ya han habido más shows, sobre todo artistas nacionales, hay ya tocadas en bares, eventos, han habido creo que dos festivales, o por ahí uno, de música urbana, si no me equivoco, y bueno, obviamente de salsa, de cumbia, de géneros un poco más regionales, también ha habido un montón, que eso es chévere, pero los aforos obviamente no están al 100% todavía, ya empezaron a anunciar más conciertos también de artistas internacionales que vienen para Perú, entonces ya la industria se está empezando a reactivar, y obviamente eso es súper chévere, porque sobre todo para artistas que empezamos ya a poder tener esos espacios para poder cantar y para poder hacer que la gente conozca un poco nuestra música es súper importante. Claro, claro, claro que sí. Se está reactivando de a poco, pero se está reactivando a un buen, a paso lento, pero seguro. Bien, bueno, digamos, lo interesante también de lo digital y las redes y todo esto, es que todos los artistas desde cualquier lugar del mundo pueden empezar interacciones y se pueden conectar, o sea, ¿cómo haces el contacto con Naval y todo eso para empezar a trabajar esta canción? A ver, con Manga y con Naval, que son los que hicieron yo y tú, nosotros ya habíamos hecho una canción previa en el año anterior, porque nos conocimos en Bogotá, y nos volvimos muy amigos, entonces cuando estaba empezando a desarrollar los nuevos temas que venían como para este año y el que sigue, les dije para tener una sesión por Zoom, y yo ya me había acostumbrado a estar escribiendo un montón por Zoom con diferentes personas, entonces tuvimos esa sesión que la verdad duró como dos, tres horas, que la verdad que fue una sesión rápida dentro de todo, y fluyó muy natural, o sea, yo creo que, como te decía, no depende mucho con las personas que estás, qué tanta confianza hay para el online, porque obviamente a veces por cámara es un poco más raro que si están sentados ahí y tienen más tiempo de conversar, parchar, etcétera. Entonces, como claro, nosotros ya éramos amigos, fluyó muy natural, creo que todos estábamos en la misma sintonía, y por eso es que salió súper bien la canción, digo yo, ¿no? Yo sé que es mi canción, pero bueno. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ahora se viene fin de año, estamos hablando, pues ya, ahí no vas a pasar en Lima, en Perú, y ¿cuándo te vamos a poder tener por Colombia? ¿Por Bogotá o por cualquier ciudad que estés acá en Colombia? Idealmente quiero ir el próximo año, yo a fines de año me voy a Madrid unos meses, pero apenas regrese eso, sí quiero regresar a Colombia 100%, yo pasé de ir en el 2019 como 7, 8 veces a Bogotá, haber solo ido una en los últimos dos años, entonces ya me falta, me falta Bogotá un montón. Claro. Pero cuando has estado acá, ¿has venido más por trabajo, digámoslo, de grabación o de composición, o has estado ya tocando en algunos sitios? No, fue más de trabajo de producción, composición, grabación, yo de hecho la mayoría de los productores con los que trabajo son todos de Bogotá, entonces siempre que voy es, grabo videos, hago fotos, tengo reuniones, sesiones de composición para mí, para otros artistas, grabación de voces, sesiones y más cosas así, ¿no? Entonces siempre que voy allá estoy como full y eso me entiendo. Ok. No, pues la idea es poderte tener acá en Bogotá el próximo año y lo que te decía, pues invitarte al estudio para que hagamos un live y hagamos otras cosas que ya lo hablamos por interno. Bueno, Anaía, ¿la gente dónde puede escuchar tu música? Las plataformas y tus redes sociales y obviamente a todo el público invitar a que vaya a tu canal en YouTube, que es Anaía Oficial. Sí, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Ania, en las redes sociales como Ania-oficial y mi canal de YouTube, como ya lo dijo, que es Ania Oficial y ahí pueden ver todos mis videos, escuchar mis canciones y por ahí tengo algunos otros videos donde pueden conocerme un poco más de manera personal, entonces para que ahí chequen todo. Bueno, Ania, Ani, un gran abrazo desde acá, desde Bogotá, Colombia, esperamos muy pronto tenerte aquí en el canal y un gran abrazo y felicitaciones por el trabajo que estás haciendo. Gracias, muchas gracias a ti por la invitación y sí, ya pronto nos vamos a ver en vivo y en directo y ya conversaremos más. Ok, un gran abrazo, soy William Mesa, director del canal Boxmove, no olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba canalboxmove, un gran abrazo y esperamos verlos pronto.